Mira Está inspirado Siempre supo que el hijo del vecino era su niño maldad Yo te digo, el tiro viene a los brazos Ve a la gente, sabe de la gente Entonces uno la ve y la reconoce Yo te lo dije, yo hablé con la mamá Yo se lo advertí a la mamá Pero nunca me pescaron No, pues nunca, si ya te digo Oye, si te vio tan al aire de gente pelar Que me dejo el tema Ah, perdón Sacamos el tejido y estamos comadreando aquí Aprendiste rete Oye, mira mi cadeneta Va tan bien como la de rete Mira cómo vamos No, la teiga va mejor, pero bueno Nos vamos súper bien Tenemos muy buenas profesoras Excelente profesora, hasta Fernando está tejiendo Oye, con una paciencia nos han enseñado Yo me fui de dos charchazos, pero aprendí Oye, pero ya estaba intentando pasar al segundo punto Pero es difícil Ah ya, van a pasarte la cadeneta Ahora viene el paso dos La Anita María aquí me enseñó como de por acá Y yo ando por acá Y yo iba andando así Pero te relajaste, ¿verdad? Sí, te relajaste Sí, claro Ya está, don Fernando se puso a hacer aquí Hasta yo me relajé aquí ¿Cuánto lo habían dejado tejer a don Fernando? Pero va muy bien Sí, sí, vamos Estamos haciendo buen equipo Buen equipo Buen equipo Lo otro Repe, ¿con qué lana estás haciendo eso? Bien Eso ¿Cierto? Sí Es genial Repe, ¿con qué lana estás tejiendo? ¿Cuánto vale esa lana? Me falta el mate ¿Qué lana te pasaron? A ver, me falta el mate O un tecito o alguna cosa No, sí, ahí como que está difícil El partecito sí tiene la mano ocupada ¿Sí? ¿Un mate puede ser? No Sí Repe, ¿con qué lana estás tejiendo? Un mate ahí ¿Con qué lana estás tejiendo? Estoy tejiendo con qué lana esta Ay, qué lindo Bison Batik Ah, ya Mira, suavecita, de altos colores ¿Cuánto vale ese? Y además, cuando ustedes nos estaban escuchando Llegó mucha gente a saludar a Repe A tomar su foto con Repe Pero además a donar y a donar lana Para hacerla Pero es que ahora no, ya se fueron No, pero qué bueno Ya se fueron Pero llegó mucha gente a donar lana Cambiamos un saludo por medio kilo de lana Cuando es una videollamada, es un kilo de lana Foto por kilo de lana Y luego este, mira Repe o Anita María ¿Es cierto? Pero un saludo Repe, Anita La Michelle quiere decirles algo Quiero preguntar cuánto cuesta ese ovillo que está haciendo Repe Que me encantaron esos colores De varios colores Este ovillo, ¿cuánto cuesta el tono? 1.590 2.590 Eso viene de Turquía 1.590 Muy buena Que te quede bonito entonces Repe, por favor Es una lana muy fina Oye Repe Anita, yo les quiero decir que Mientras ustedes están aprendiendo Siguen... Podemos volver a poner la cuenta de las tejedoras ¿Cuál era? Amigas de Tejiendo Frazadas ¿Cómo era? Amigas de Tejiendo Frazadas Tejiendo Frazadas Solidarias Sí, para que usted sepa Que también pudiera donar lana Nosotros quedamos en 6.450 seguidores Así que ideal si lo sigue en Instagram Porque vamos a poder siempre estar en contacto con ella Generamos una comunidad mucho más grande Y por supuesto Demostramos que somos solidarios una vez más Repe Repe Estamos en 6.450 Repe 6.450 Llevamos hasta ahora Pero espérese Señor director Redoble de tambores Redoble de tambores Redoble de tambores Todos aquí Eso, eso, eso Redoble de tambores Eso, eso F5 Ahora Refresh 8.330 Seguidores Repe Cuéntales 8.330 ¡Wow! ¡Esto vale! ¡Excelente! ¡Bara Anita! ¡Mira, se emocionó Anita María! ¿Por qué se emociona? ¿Por qué te emocionas? Mira Porque nosotros hacemos Un trato espectacular, chico Súper bueno Y necesitamos eso Nosotros funcionamos con donaciones Es verdad ¡Venga, vamos! ¡Ay, bueno! Están amorosas Se merecen todo eso Se merecen todo eso Una muy buena profe Sí, se merecen todo eso Y un corazón muy grande Un abrazo para Anita también Muchas gracias Muy bonito lo que hacen Sí, por todo lo que hacen Sí, por todo lo que hacen Y para todas ellas Son un tremendo grupo de mujeres Miren Llena de ganas De energía Y por supuesto Aquí también podemos ser solidarias Junto a ellas Oye, repe Anita Vídeo Vídeo